Bueno, muy buenas noches, toda la gente de aquí de la Iglesia Cristiana de Camarillo y toda la gente que está a través de los medios conectándose con nosotros. No es que el pastor le hiciera una cirugía estética, simplemente me dejó a mí. Pastor Ricardo Aragón lo tenemos aquí con una sonrisa amplia. Tenemos un pueblo muy lindo, gente que estoy muy feliz de volvernos a encontrar. Hacía unos par de meses que no nos veíamos. Y bueno, tan feliz de estar en la casa de Dios, haciendo la obra de Dios. Y bueno, mi nombre es Tommy Montenegro, soy un hermano suyo, si usted conoce a Jesús. Ese es mi señor y mi salvador, el que rescató mi vida de tanta porquería, de tanta cosa mala y la está mejorando poco a poco. Hace 40 años que está trabajando conmigo y Dios no terminó conmigo. Y eso es lo bueno, y es lo que me pone contento, que Dios nunca desiste hasta perfeccionar la vida de nosotros. Dios no hace un cambio, no hace un cambio, Dios te renueva completamente. No te pone un parchecito para que estés mejor. Él dice que cuando estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Él hace todo nuevo. Y eso es lo lindo y eso es la felicidad, que siempre lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor. Así que bueno, comenzamos esta reunión para ustedes que están ahí, ustedes que están en su casa. Denle un aplauso fuerte al Señor. Solo si está manejando, no aplauda. Pero si, lo que sea, aplauda al Rey de Gloria. Y disfrute, disfrute este culto que vamos a darle a Dios. Todos juntos vamos a adorar al Rey de Gloria. Vamos a recibir una musiquita ahí y cante con nosotros ahí. No importa donde usted esté, aunque sea ahora en su carro y todo, siempre no se distraía, pero alabe a Dios. Dios, hay veces que nosotros no podemos orar, hay situaciones que a veces son tan duras, ¿no? Situaciones que uno tiene que pasar, en las cuales a veces es difícil orar. Pero cuando te cueste orar, simplemente ponle una música, una música que alabe a Dios. Y cuando puedas simplemente empezar a alargar algunas notitas y algunas palabras, la alabanza a Dios no solo muestra quién es Dios, lo grande que es, lo todopoderoso que es, sino que nos renueva en el pensamiento quién es Dios para nosotros. Que a veces las situaciones nos hacen olvidar, las situaciones nos hacen prestar más atención en la situación, ¿no? Pero alaba a Dios, alábalo a Dios. Fuimos creados para eso. Tal vez ustedes, si es la primera vez, no entiendan mucho de esto. Pero queremos mostrarles lo que Dios hizo en nuestra vida y con alegría. Vamos con esta música. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Dame un poquito. Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrán que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toque con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Adoramos. 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 Hay momentos que no deberían terminar y hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración, te amo mi Señor. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Señor, solo estamos tú y te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte, te adoro mi Señor, no hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo, solo estamos tú y yo. Solo como tantas veces, solo es tú y yo. Solo tú y yo, solo estamos tú y yo. Como siempre, papá, solo estamos tú y yo. Y aunque te deje tu padre y tu madre, con todo yo te recogeré. Y yo estaré contigo para cuidarte, para defenderte. Y estaré contigo como poderosos gigantes. Y nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y solo estamos tú y yo. Gracias, Jesús. Y yo, gracias. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque con amor eterno nos has amado. Y te amamos, Señor. Enséñanos a amarte cada día más. Amén, Señor. Amén. Dene un aplauso al Rey de Gloria. Ja, ja. ¡Qué hermoso Dios! Ese es el Dios nuestro. Es el Dios Todopoderoso. Es el Dios que amamos. El que nos quebranta cada día. Y no nos quebranta porque no es que lloramos de tristeza, ¿no? O sea, se me canso de decirlo. La gente a veces te ve y dice, ay, qué lindo. Qué placer, ¿no? Porque cantar a Dios, sentir la presencia de Dios. Es eso que nosotros tenemos que buscar. O sea, viene acá, venimos acá y puede ministrar quien sea. sea, pero usted tiene que demostrar esa presencia de Dios entiende, que lindo yo sentí, apenas empecé a cantar yo ya sentí una presencia, algo diferente pero eso, usted sabe que eso es personal, que eso no se puede generar, ni manipular eso es algo que cada uno lo puede buscar, pues yo le digo en medio de la adoración, no se distraiga si es necesario, a veces cierre los ojos a veces alguna cosita, un movimiento no puede distraer, hay momentos que son especiales hay momentos, usted se acuerda Marta y María, es un momento especial que no podemos desperdiciar tenemos que aprovecharlos, hay un tiempo ahora, que la palabra de Dios abunda ahora en las redes, en todos lados, pero va a haber un momento, dice la Biblia que vamos a buscar la palabra y no va a haber entonces eso es muy fuerte si entendemos esto porque lo que dice la Biblia se va a cumplir usted sabe que tremendo, un día que busquemos la palabra y no haya no me quiero ni imaginar, yo espero que el Señor me arrebate antes o me vaya antes o me muera antes o sea, algo yo no quiero vivir ese tiempo que debe ser desesperante porque que no haya comida hubo tiempos de sequía de hambre, donde la gente se desesperaba se mataban entre ellos imagínese sin la palabra de Dios si ya el mundo no tiene mucho sentido no tiene mucha dirección están caminando para cualquier lado ya las publicidades no hay hombre con mujer y mujeres con mujeres está entendiendo entonces el mundo está cambiando y nosotros no podemos permitirle al mundo mucho menos que maneje la vida y la cabeza de nuestros hijos y de nuestra familia nuestros seres queridos nuestros amigos así que sigamos alabando a Dios mientras haya un pueblo que alabie al Dios el poder de Dios se va a manifestar Los Ángeles es una ciudad terrible hermano California ¿no? con toda la pornografía toda la porquería esto se tendría que haber destruido ¿sabe por qué no se fue esto? de la tierra no se hundió no se... lo que hubiera pasado es porque hay un pueblo de Dios que clama porque hay un pueblo de Dios que está clamando y si usted no lo hacía es tiempo de empezar a clamar por su vida por su familia por sus seres queridos es tiempo de empezar a clamar amén vamos a seguir cantando al Señor gloria a Dios con un aplauso al rey de gloria Dios no rechaza oración oración es alimento tenlo en cuenta yo no lo entendí antes nunca di un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento ¿alguien lo vio? los justos nunca lo vieron basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos es hora de vencer diga conmigo a ver solo alaba simplemente alaba está llorando alaba en la prueba alaba está sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza Él escuchará gloria Dios va al frente abriendo caminos cortando cadenas quitando espinos manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar y Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alábale a Dios alaba a Dios ayúdame iglesia alaba a Dios alaba a Dios la gente necesita entender lo que Dios está hablando alumbra los ojos de nuestro entendimiento Señor cuando Él se queda en silencio es porque está trabajando que bueno y que lindo eres Señor basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos las de Él es hora de vencer sólo alaba simplemente alaba estás llorando alaba en la prueba alaba estás sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos quitando cadenas quitando espinos manda sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar escuche y Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alábale a Dios alábale a Dios alaba a Dios alaba a Dios y alábale a Dios alábale a Dios como dice oh gracias Jesús alaba a Dios sí alábale a Dios alábale a Dios alábale a Dios y en todo tiempo alaba al Señor alaba a Dios al que te amo alábale a Dios porque fuiste creado alábale a Dios alábale a Dios y alábale a Dios gracias Señor toda la gloria jajaja santo es tu nombre mi rey bueno digno y supremo digno de suprema alabanza no es cualquier alabanza suprema la mejor lo que mejor salga de nuestro corazón de hablar con Él de bendecirlo de decirle que lo amamos yo los tiempos van cambiando usted sabe y y a medida que voy caminando con el Señor me voy dando cuenta de como Él va va haciendo cosas y como va haciendo cambios en mi vida y las cosas que antes eran tan importantes dejaron tanta importancia la vida va cambiando y cuando caminas con el Señor te cambia mucho más rápido y los procesos cada vez son más cortos antes demoraban más pero ahora como entendemos que nos conviene obedecer no hacemos como antes que las tirábamos tanto ¿alguien me entiende lo que estoy hablando? entonces antes las tirábamos tanto porque pensábamos que era mejor lo que nosotros pensábamos que lo que Dios quería pero por eso por eso atrasamos muchas veces la bendición le hablo de mí le hablo de mí a ver si a usted le pasó también usted me entiende lo que estoy hablando pero hoy los tiempos cada vez se acortan más porque vamos entendiendo que no necesitamos de tanta cuestión evangélica o religiosa que lo que necesitamos es amar a Dios y tener comunión con Él y estar conversando con Él Él quiere hablar con nosotros en todo tiempo ¿me ven? yo podría venir hoy escuchando un poquito de música pero en un momento apagué la música y me venía conversando y entonces decía mucha gente y yo me voy a estar loco eso es un fanático pasa que déjeme ser fanático porque a veces en esas conversaciones Él me da una palabrita y en una palabra me enseña el camino que tengo que tomar cuando yo tengo dudas cuando no sepa a dónde ir porque la vida a veces te presenta cosas a veces la gente cree que los pastores sabemos todo por eso la gente viene y pastor ¿qué hago con esto? ¿qué hago con el otro? y nosotros a veces no sabemos todo porque somos como usted ¿cuántos me entienden? y entonces lo bueno es eso tener comunión con Dios porque hay cosas hay cosas que nosotros los pastores lo vamos a saber hay cosas que el Espíritu Santo te va a ministrar a ti nada más ¿por qué? porque Dios está hablando contigo y a su nombre Dios habla contigo Dios nos manda mensajes amén para los que hablan con Él Dios le habla y después viene Dios y a través de un hermano un pastor de quien sea la radio lo que sea la palabra Él te confirma lo que Dios te habló a ti ¿cuántos me entienden? por eso es bueno hay gente que solo vive de lo que el otro le dice el profeta me dijo el pastor me dijo no, no pero ¿qué te dijo Dios? que eso es lo importante cuando tú tienes una palabra de Dios y vives por esa palabra esa palabra se va a cumplir en tu vida más tarde más temprano no sé hay veces hay cosas usted sabe que hay bendiciones que van a venir en el tiempo de Dios pero también hay otras bendiciones que podemos provocar escuché un amén solo del tuyo pastor se lo voy a repetir no le voy a cobrar más lo repito por el mismo precio hay bendiciones que van a venir en el tiempo de Dios pero hay otras bendiciones que nosotros podemos provocar y sabemos lo que es provocar cuando éramos jóvenes sabíamos lo que era provocar cuando queríamos llamar la atención de ella 90, 60, 90 sí, sabíamos cómo llamar la atención ¿sí o no? sabemos cómo provocar la atención ¿sí o no? tenemos que usar eso para Dios provocar la atención de Dios provocar los milagros decirle voy a hacer lo que sea voy a hacer lo que sea Señor pero yo no me muevo de esta fe yo creo en esto y no me voy a mover y venga lucha y venga en esto y venga a decirme quien sea venga el super apóstol a decirme que eso no se va a cumplir y yo me permanezco en la fe entonces Dios está buscando esa gente así media loca ¿cantamos una más? ¿se anima? si la encuentro vamos con esta vamos con esta a mover la peluca dale dale ¿quiere que le doy acá un poquito? todos así con la peluca vine a adorar vine a adorar a Dios ¿cuántos vinieron a adorarme? vine a adorar a Dios a ver si tiene palmas vine a adorar su nombre vine a adorar a Dios él vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón por la que digo que yo vine adorar su nombre a ver si dice conmigo vine a adorar a Dios él vino a mi vida en un día muy especial cambió mi corazón por un nuevo corazón y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios gloria a Dios vine a adorar vamos un poquito más fuerte vine a adorar al único vine a adorar tu nombre papito vine a adorar adorar a Dios y esas manos ahí arriba se vertieron usted no se imagina tanto con la mano arriba lo que se bañaron lo que no se bañaron porque aquí adoramos un Dios vivo y entendemos que todas las músicas tienen que volver a Dios solo en alabanza y en adoración gracias Señor adorar adorar gloria toda la gloria a ti Señor y si la música es más lenta y si la música es un rey y si es un bolero que todas las músicas vengan a ti a adorarte y alabarte Señor que nuestro corazón siempre te alabe que nuestra vida siempre te adore que no nos olvidemos que fuimos creados para eso gracias Señor toda la gloria y toda la honra Señor para ti en el nombre de Jesús y la gente que cree dice y claro ahora el aplauso si que bueno Dios te amamos te bendecimos y y ahora necesitamos tanto de ti como se quedó tocando una música voy a bajarlo quiero compartir con ustedes algo algo que bendijo mucho mi vida yo siempre comparto lo que Dios me bendice aprendí en la Biblia mis pastores me enseñaron que lo que de gracia eso recibo de gracia lo puedo compartir amén y eso es en todas las cosas en todas las cosas cuando más aprendemos a compartir vamos más estamos aprendiendo el carácter de Jesús ¿no? Jesús siempre lo único que hizo fue darnos ¿si? dio a su hijo nos dio las cosas siempre lo que Jesús hizo es dar y cuando nosotros vamos tomando esas actitudes nos vamos pareciendo más a él ¿cuántos me entienden? amén amén viste que antes el papá era carpintero y el hijo era carpintero el nieto era carpintero el bisnieto todo carpintero antes había una cuestión así de tradición y eso tiene mucho que ver que mostremos verdaderamente quienes somos porque nosotros tenemos una identidad de hijos de Dios amén de hijos de Dios yo tenía un amigo la vez pasada hace un tiempo atrás lo contaba entonces salíamos en los momentos de locura de la vida loca y todos salíamos con él y seamos un desastre barba salíamos íbamos a los boliches íbamos aquí y allá y él era hijo de un juez entonces salíamos con él y hacíamos unos líos bárbaros nunca pasaba nada porque había hijo de un juez y cuántas veces a veces la policía nos encontraba dando vueltas con el auto porque claro yo tengo 63 pero alguna vez también fui joven y re loco más loco de lo que ahora y entonces nos paraba la policía y era la policía y decía sí bueno le vamos a sacar el auto y dice no me puedes sacar el auto y yo calladito yo estaba temblando y él te dice no me puedes sacar el auto ¿por qué? pues yo soy el hijo del juez ¿te conoces al juez? y dice sí, sí, sí yo soy el hijo ¿quieres llevar el auto? no, no, no entonces y seguimos dando vueltas ¡oh! ¿eso está bien? no, no está bien no está bien pero ¿qué te quiero decir? esta gente a veces hace uso mal uso de una autoridad pero a veces nosotros que tenemos la autoridad del padre a veces no la usamos decirle al lado me parece se la agarró con vos ¿cuánto me entiende de lo que estoy hablando? porque esto es importante o sea la usa ¿sabe qué pasa? que hay cosas que nosotros tenemos para usar hay palabras que tenemos para usar que la está usando el mundo hay gente del mundo que está usando porciones de la palabra como muletillas como muletillas no, la palabra no es una muletilla la palabra no es una cuestión de muletillo de acertijo y de suerte la palabra es la palabra de Dios que cuando la aplicas se cumple alguien me entiende y entonces necesitamos yo creo que es una necesidad urgente de decir señor este año no lo voy a vivir como los demás este año yo quiero un camino diferente este año quiero algo diferente no quiero seguir igual como lo vi estuve 20 años por eso le decía los procesos cada vez los que me entienden los procesos cada vez se están haciendo más cortos porque lo estamos entendiendo entonces lo que antes nos costaba tanto doblegarle a Dios hoy lo doblegamos más rápido porque sabemos que nos conviene somos locos pero no masticamos vidrio amén ¿cuántos me entienden de lo que estoy hablando? y esto es muy importante entonces yo quiero compartir con ustedes mire yo voy a cambiar esto voy a predicar lo que iba a predicar déjeme hacer lo que luego si el señor me dice una cosa vamos a tomar como son las cosas fíjense en el libro de Eclesiastes bendito sea el nombre del señor lo puede sacar cualquier cosa si se va a cantar después apágalo Eclesiastes ya le dije 9-11 hermosa palabra de Dios toda la palabra es linda ¿no? amén algunos la habrán ya leído otros tal vez no pero de todas maneras la hayas leído o no tu fe va a crecer porque la fe cuando escuchas y ahora cuando lo lees aprovecha a leer lee la Biblia en voz alta para que tú lo escuches porque la fe es por el oír ¿cuántos me entienden? o sea no yo leía la Biblia en voz baja trata de hacerlo en voz alta es un beneficio para usted por lo que dice la Biblia cuando entendemos lo que dice la Biblia por eso hay pequeños detalles que cuando usted no los aplica los procesos son más largos pero cuando aplicamos y lo hacemos como Dios quiere no como yo quiero la cosa es diferente ¿cuánto dicen amén? y yo sé que usted me entiende ¿no? por eso vamos a aplicarlo vamos a hacerlo como el pide y si lo hacemos como el pide es más rápido todo el proceso es más rápido la alegría es más rápido la jeta te cambia o sea te pones más contento ¿cuánto me entienden? entonces eso es bueno porque cuando estás contento la gente tu vecino lo ven tu familia lo ve y ahí tenés la posibilidad de dar un testimonio que es algo que la gente se está olvidando de dar testimonio ¿amén? oiga oiga bien lo que está hablando si alguien oye yo creo que Dios está usando mi vida oiga hable de Jesús hablele a la gente la gente necesita y si no le habla por lo menos muéstrele a Jesús que eso es mejor todavía ¿cuántos me dicen amén? dice la palabra Eclesiastes 9.11 me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aun de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a mire a alguien que está al lado suyo y dígale prepárate porque va a haber un tiempo y una oportunidad de Dios acláreselo una oportunidad de Dios que está viniendo para tu vida hello ¿alguien lo puede creer? ¿habrá algún loco que lo crea acá? ¿dónde están los locos que lo creen? levántenme la mano para ver si están bueno hay una buena cantidad de locos gracias a Dios vamos a salir bendecidos porque Dios bendice a los locos porque si enloquecemos es para Dios dice la Biblia la Biblia lo dice en Corintios si enloquezco es para Dios yo prefiero que me digan loco por creer loco loco cuando yo hablo un idioma que la gente no entiende y afuera que hablo la Biblia hablo fe la gente no me entiende le contaba a la gente le digo mejor es dar que recibir ¿cómo le explicás al demoniado de ahí afuera? ¿cómo le explicás que mejor es dar que recibir? ¿cómo le explicás? hasta que no tenga una experiencia personal ¿cuántos me entienden? a nosotros nos costó entenderlo hay algunos que todavía con años en la iglesia nos cuesta entenderlo por eso tenemos que entender a los de ahí afuera que le cueste ¿cuántos me entienden? pero lo lindo que lo vamos entendiendo no te preocupes por eso lo importante es esto dice la Biblia no es de los ligeros es la carrera porque hay algunos que hay gente hay gente en la iglesia que se descalifica ay no este predica ¿cómo canta este? ay yo nunca había cantado hay gente que tiene dones maravillosos ¿sabe por qué? nunca lo descubrió porque nunca lo nunca lo expresó nunca se puso a cantar capaz que un día canta y descubre que tiene un don maravilloso y o si no canta y descubre que no lo tiene y el pastor le dice ¿cuántos me entienden? pero vas a descubrirlo vas a descubrir si lo tenés o no lo tenés ahora que escuche esto lo hablaba recién con mi hermano Gustavo y él no lo sabe hablábamos de la posibilidad cuando Dios te da talentos y el problema es que cuando Dios te da talentos quiere que los talentos que hagas los guardes ¿qué tenemos que hacer con los talentos? ahora si tú no lo descubres ¿cómo vas a multiplicar lo que no descubres? dígale al de al lado ¿el negro piensa? sí, sí a veces pienso porque es verdad si tú no descubres el talento no lo vas a practicar porque no lo descubriste y si no lo practicas ¿cómo lo vas a multiplicar? hoy hablábamos con Gustavo me decía yo tengo un montón de canciones pero me daba medio no sé qué a veces cantar mis canciones a mí también yo por ejemplo canto mis canciones no me quedan otras tengo que cantarlas pero por ejemplo yo escuchar mis canciones no es que voy en el carro escuchando mil canciones ¿viste? yo escucho la música de otro pero no escucho las mías pero sí las grabé y las multipliqué entonces le decía fíjate que es un dión que Dios le dio porque no todo el mundo hace música no todo el mundo tiene la posibilidad de crear hay gente que le brota y entonces ahí descubriste que tenés un talento ponelo a los pies del Señor usalo deja que Dios use tu talento porque cuando vos pones tu talento algo que es maravilloso lo pones a los pies del Señor cuando Dios te lo devuelve te lo devuelve super potenciado superado ¿entiendes lo que te quiero decir? porque imagínese o sea Dios me había dado un talento a mí y yo lo usaba en lo secular en la televisión secular usted entiende pero no sabía yo que era un talento uy perdóname perdóname usted pero yo no sabía que tenía un talento de Dios por eso lo usaba mal yo es más no conocía ni a Dios entonces usaba el talento para el mundo y para el beneficio financiero mío hasta que en un momento me doy cuenta de lo que Dios es y cuando Dios me perdona yo llego al Evangelio había llegado mi voz por momentos cuando canto ¿se le cayó la dentadura a alguien? levántela límpiela por favor y después póngasela en la boca no se la ponga sin limpiarla gloria a Dios hay dientes grandes ¿viste? y ¿qué le estaba diciendo? que se me fue el hilo se me fue a veces se me va el hilo le estaba contando algo háganme el duelo la dentadura me hizo olvidar ¿de los talentos? de los talentos eso va cuando tú tienes talento tienes que descubrirlo ¿por qué? para poder multiplicarlos porque si tú no los multiplicas lo que Dios dio dice que te los toma de nuevo al que los multiplica Dios le da más diga conmigo fuerte más bueno vamos una cosita acomódense tranquilos pero rápido porque está la palabra no es no se enojen por favor pero es la palabra si tuviera alabanza ahí podemos movernos más pero no es por mí no se preocupe para que usted no se pierda nada de la palabra o no distraiga a otros que quieren recibir que bueno y aprovechen bueno de todas maneras gloria a Dios entonces no es de los ligeros la carrera por eso nosotros calificamos yo antes corría mucho ahora no ahora empecé hace un mes de nuevo gracias a Dios me bajé 12 libras gimnasio y empecé a correr un poquito de nuevo pero hace hace un mes atrás corría 100 metros y tenía que tomar un Uber para volver muerto y sabe que me dio alegría cuando leí que no es de los ligeros la carrera dije califico para otro no pero para Dios califico y vos también no te rías no necesitas ser un ser especial cuando yo leo estas cosas del amor de Dios que puede usar a cualquiera de nosotros porque los que usa Dios ya no son cualquiera son gente especial Dios no bendice a cualquiera Dios bendice a todos los que quieren porque los que quieren no son cualquier cosa la Biblia dice el avisado ve el mal y se esconde mas los simples pasan y reciben el daño y una vez yo le pregunto señor ¿por qué simples? ¿por qué la palabra simple? porque los que me siguen los que me escuchan no son simples son especiales son los que los guardo son los que se cuidan cuando yo les digo hay cuidado ahí hay peligro ahí no vuelven a ese lugar van por otro lado el otro día Dios me ministró algo tan maravilloso a mí que todavía no lo preparé en palabra pero que ya lo estoy preparando y me lleva una palabra una mañana así y me pongo a leer sobre cuando venía el señor y habían visto una estrella que estaba viniendo y el rey mandó a los reyes unos reyes que tenían ahí los mandó a averiguar dónde dónde estaba bajando esa estrella dónde es que iba a nacer el niño Jesús cuántos le hicieron esa historia y ese que fue por ahí y que fueron y llegaron a donde estaba el niño Jesús y donde había nacido y llegaron ellos y les dieron ofrendas les dieron mirra y incienso les dieron las cosas que se entregaban de honra en aquel tiempo pero ¿sabes lo que me llamó la atención? que en un momento sigo leyendo y dice pero el señor y después que recibieron todo y después que dieron todo el señor les dijo que no volvieran por el mismo camino esta palabra yo la leí 70 mil veces la escuché predicar por mí por otro pató pero yo nunca me había dado cuenta de esto de cuánta gente a veces queremos hacer cambios y venimos con 30 años haciendo lo mismo no son 3 años no son 2 años son mucho tiempo haciendo lo mismo y a veces no podemos vencer en algún área y entonces ¿sabe qué me puse a pensar? les digo ¿no será que a veces en algunas cosas nosotros no podemos volver al mismo camino? ¿cuántas veces salimos de aquí de la iglesia? ¿sabe lo que me pasó a mí una vez cuando yo era muy nuevito? días en la iglesia yo salgo de la iglesia contento feliz porque había conocido a Jesús todo lindo pero yo tenía cosas que todavía las tenía dentro de mí que las tenía que todavía tenía que liberar y me acuerdo que salí de la iglesia y me agarré la Biblia abajo del brazo me agarré un cigarro prendí el cigarro y me iba fumando el cigarro a la vuelta a la iglesia era como con un alivio ya había salido de la iglesia el cigarro y escúcheme que loco pero como Dios Dios nos ama Dios nos ama ahora sí como Dios nos ama no nos avergüenza no nos quiere hacer daño Dios no nos humilla el que humilla es el diablo si vos seguís haciendo algo que está mal algún día el diablo te va a manifestar él no tiene apuro en lo que busca que algún día te pueda humillar te pueda avergonzar y si te puede matar mejor porque hay mucha gente cuando se le descubren determinadas cosas se le destruyen muchas cosas familia y todo lo puede matar ahora por qué a veces yo hacía eso y sabe que pasó de la ventanilla de un bus abre la ventanilla del bus yo estaba fumando y un hermano de la iglesia hermano Tommy y agarré el cigarro no tenía tiempo te aconsejo no comas cigarro prendido duele ahora que tremendo y nos reímos pero y yo creo que hasta Jesús se reía porque porque él tiene paciencia él sabe que la obra que él empezó la va a terminar en tu vida y lo único que quiere hacernos entender que cuanto antes tú lo entiendas antes él termina tu proceso antes te va a llevar cuanto antes empieces a correr antes vas a llegar a la meta por eso nuestros procesos cada día son más cortos por eso es necesario por eso con ese problema yo aprendí pero cuantas veces salgo de la iglesia y durante años sé que algo no me gusta pero salgo de la iglesia y ya estoy igual pensando en eso que no me gusta en volver a caminar por ese camino que no era el que convenía que yo sé que no es bueno pero que no me cuesta cambiarlo pero creo que no hay nada que cueste cambiar y que nada se le puede entregar a Dios que Dios no te dé cien veces más y la vida eterna después de todo esto entonces yo creo que es así Dios nos quiere naturales Dios nos quiere normales Dios nos quiere no quiere que nos hagamos los espirituales porque nosotros somos espirituales nosotros somos gente linda Dios quiere que nos mostremos así tal cual somos y que le mostremos testimonio a la gente de allá afuera ¿me está entendiendo? ¿qué testimonio? no sé lo que Dios hará en su vida yo lo único que sé que desde la pandemia mi vida cambió el ministerio cambió yo tenía 4, 5, 6 cultos 7 cultos 4 a veces un domingo yo hoy es la única reunión que tengo yo tenía 7, 8, 9, 10 cultos por semana y viajaba por los países y ahora no lo tengo y ahora estoy teniendo a veces uno uno por semana ahora le pregunto y entre nosotros ¿usted cree que me faltó algo? estoy hablando de un culto por semana y yo no pido nada solo al pastor le pido cada vez que me acá le digo 2,000 dólares solo ahí cada vez que me lo pagas se lo pido nunca pedimos nada ahora un culto y nada me está faltando de corazón le digo y no digo esto ay por favor le voy a ayudar al hermano no cuando usted quiere hacer algo usted lo hace pero no lo haga por ninguna emoción ¿cuántos me entienden lo que voy a hablar? Dios es bueno pero tenemos que ir caminando por caminos nuevos hay momentos que no podemos volver al mismo camino y yo hoy quiero orar ¿sabes? no sé por qué pero hay algo especial hay algo muy lindo y yo creo que hoy podemos tomar decisiones porque la vida está hecha de decisiones la vida está hecha de decisiones alguien me dijo la vez pasada no sé hace 6 meses que me pasa esto y le digo bueno si viene hace 6 meses le digo ¿qué hiciste hace un año atrás? que puede haber provocado esto porque las cosas no pasan porque sí cuando nosotros vamos y sembramos ¿cuántos siembran? ¿cuánto les gusta el jardín? yo en la pandemia me dediqué a la jardinería porque no me tenía otra cosa que hacer me puse a plantar y cuando plantamos algo crece lo mismo plantamos una flor crece flor planté albahaca y salió albahaca ¿saben qué? un milagro y puse una semilla de tomate y ¿saben qué salió? tomate increíble revelación fue eso nadie te había dicho creo que estamos en el tiempo de disfrutar el camino de Dios de empezar a sembrar la semilla que queremos cosechar y se los dice a lo mejor ustedes son muy jóvenes mucho más jóvenes que yo aprovechen el tiempo no esperen tener muchos años para tomar decisiones importantes tómelas desde ahora porque si usted la toma de más joven usted va a aprovechar mucho más tiempo y más bendición no sólo para usted sino para otra gente que se cruce con usted y bueno la palabra dice que no es de los ligeros la carrera ni la guerra es de los fuertes no sino que tiempo y ocasión acontecen a todos y a veces la gente me dice yo nunca tuve una oportunidad en mi vida la vida me fue muy dura la vida me fue mal le digo si nunca la tuviste que bueno ponte contento me dice ¿por qué? le digo porque la vas a tener acá dice la Biblia tiempo y ocasión tiempo y oportunidad va a haber un tiempo y una oportunidad que Dios Dios te va a dar no es cualquiera es Dios y si la tomás te cambia la vida decímelo a mí yo soy un testimonio vivo un tipo como cualquier otro viviendo en un barrio de Buenos Aires que solamente había hecho un poquito de cosas de televisión nada y de pronto le tomé la mano a Dios y Dios me lleva por viajes por naciones y cuando Dios te llama Dios hace todo lo que necesitas no sé si me estás entendiendo Dios hace todo lo que necesitas cuando empecé a venir acá que Dios me pone acá lo primero que hizo bueno entrábamos sin visa sin nada antes y después en un momento 9-11 hubo un atentado nosotros en Argentina entraba con el pasaporte pero si entraba el pasaporte y entrabas no necesitabas nada y visa nada vieron 9-11 y se pusieron visa me dieron la visa porque Dios cuando te llama para algo Dios te va a suplir todo lo que necesitas alguien tiene que oír esto alguien tiene que oír esto todo todo porque él es suficiente él es el dueño de la plata y el oro terminó eso me vengo con la visa pero como empecé a venir varias veces con la visa agarré una mujer de migración que me volvió loco un día me dijo ¿por qué viene tanto? ¿y por qué viene tanto? y usted que está con visa y con visa claro acostumbra que con visa vienen de vacaciones entonces venís una vez de vacaciones yo había venido en 6 meses había venido 4 veces entonces me dice ¿por qué viene tanto? le digo porque vengo a restaurar lo que ustedes rompieron la oración de las escuelas la lectura de la Biblia vengo a restaurar esto porque me hace una bendición para ustedes y la mujer me miraba como que el americano no quiere que vos lo ayudes siempre él te ayuda ¿en qué puedo ayudarlo? no, no, no yo te voy a ayudar vengo a hacer esto la mujer me quería hacer la vida imposible pero yo tenía la visa hasta que en un momento me hizo tanto, tanto, tanto me quería me preguntaba me abría toda la Biblia me sacaba los papelitos la Biblia ¿esto qué es? una tarjeta ¿no es que es una tarjeta? le iba a decir ¿me entiendes? una tarjeta ¿me ves? ¿y esto qué es? esto es un bosquejo ¿qué es un bosquejo? preparaciones que hago yo de una palabra para predicar me revisó todo me dice ¿por qué viene tanto? le digo me cansó le digo ¿sabe qué pasa? yo tengo mucha plata mi padre tiene mucha plata entonces porque usted puede venir solo de vacaciones le digo pero yo vivo de vacaciones mi papá tiene mucha plata la vieja se puso así roja ¿se endemonió? le digo yo no tengo la culpa que usted tenga que trabajar tanto le digo mi papá me dice pero es muy grande su padre le digo sí no se imagina ¿le estoy mintiendo? no le digo la verdad y después el señor terminó que con el tiempo como me quería hacer seguir viviendo acá me terminó dando la 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 green card y yo dije pero si yo no quiero vivir acá señor y ahora sabe yo le decía hoy estoy tan contento porque el día viernes próximo me llegaron la carta para dar las huellas para la ciudadanía o sea yo quiero yo quiero que usted entienda esto cuando Dios te quiere en un lugar no hay quien te quite cuando Dios te por eso la oportunidad de Dios es importante tiempo y ocasión va a haber un tiempo si todavía no lo tuviste prepárate abre los ojos espirituales tienes que estar pendiente y deseando diciendo Dios dame esa oportunidad que no la quiero desperdiciar dámela clame pida porque una oportunidad de Dios te cambia la vida a mí me la cambió y a mucha gente se la cambió y a ti también te la puede cambiar por eso no pierdas la oportunidad de Dios hay un tiempo Dios puede darte muchas y con esto termino a mí Dios me dio muchas oportunidades yo seguía al camino de Dios y los primeros 5 años yo no quería dar nada solo le daba mi corazón te doy mi corazón la cartera no la abro mi corazón si cheque ninguno olvídalo y cantaba en la iglesia y servía en la iglesia pero yo no quería dar nada dinero no quería dar no quería dar diezmo no quería dar nada Dios me dio muchas oportunidades muchas muchas hasta que un día un día después de tanto atrasar lo que Dios quería hacer conmigo un día empiezo a probarlo y yo vamos a ver que pasa amén a cuánto les pasó eso si a ustedes no les pasó todavía ya te va a pasar tiempo y ocasión te va a pasar amén gloria a Dios entonces que hice lo probé probadme ahora bueno vale y empezó a bendecirme empezó a venir más y yo hacía lo mismo y me entraba más y lo que tenía se multiplicaba y entonces empecé y así yo dije señor no paro más esto soy loco vuelvo a repetir soy loco pero no mastico vidrio cuando vi que todo lo que hacía funcionaba ¿sabes lo único que dije? ¿por qué no lo habré hecho hace cinco años atrás? tendría mucha más plata y ahora yo le digo a la gente aunque quiera ser pobre no puedo no se enoje conmigo no puedo porque el que diezma no puede ser pobre porque Dios abre la ventana en los cielos y derrama bendición hasta que sobrebunda ¿y de qué diezma? y diezma de lo poquitito en otro momento era más ahora es poquito no importa la cantidad lo importante es que Dios no quiere tu cantidad Dios quiere tu fidelidad Dios quiere tu corazón porque si algo más grande está delante de Dios eso Dios no lo quiere donde está tu tesoro ahí está tu corazón si tu tesoro está en Dios vas a tener los tesoros mayores que te puedes imaginar las bendiciones mayores que puedas imaginar y esto no es para algunos esto es para todos hay alguien que no es muy ligero ¿sí? entonces la carrera la puede ganar dice acá hay alguien muy fuerte que pueda ganar todas las guerras bueno Dios dice que los fuertes no necesitan tanta fortaleza para ganar la guerra necesitan el favor de Dios ¿amén? un favor tan grande que Dios puede hacer las cosas como quiera sin usar tu fuerza siquiera ¿cómo? y usted no sé si leyó que el Señor tenía una batalla iban pasando por un lado y el Señor le dijo no hagan nada no se muevan no hagan nada y dice que en un momento Él produjo un viento y había un cierto una cierta especie de árboles que cuando soplaba el viento las hojas golpeaban entre sí y producían un ruido como que parecía venir un ejército gigante mire las cosas maravillosas que puede hacer Dios con la naturaleza que Él ya creó y sin usar una espada Dios le dio la victoria porque cuando sonó los árboles esos el pueblo enemigo creyó que venía un gran ejército y dejaron todo y se escaparon y el pueblo de Dios tuvo victoria sin siquiera desenfundar una espada y encima no solo eso sino que arrastraron con todo lo que había quedado en el campamento Dios no tiene una forma para solucionar nuestro problema Dios tiene mil formas tenemos que estar atentos y en este día esto no es de los ligeros la carrera hay una oportunidad para su vida y eso no sé si lo pone contento a usted a mí me pone muy feliz amén y a veces Dios no te da una sola a veces Dios te da más pero aprovecha lo que dice la Biblia si dice que hay una aprovecha esa solo con esa como dicen los mexicanos la hiciste amén oramos cuántos fueron bendecidos cuántos van a tomar esa decisión amén yo quiero orar específicamente por esa decisión ¿puedo pastor? habrá alguien que hoy día yo voy a tomar otro camino nadie te va a preguntar cuál era el camino que te usabas pero si hay alguien que quiere decir hoy quiero terminar mi camino no quiero volver por el mismo camino y me vale lo que piense la gente porque una vez yo tuve tomado una decisión así y había 1300 personas en cada culto nuestro imagínese yo era líder de jóvenes y yo sabía que no estaba yo estaba caminando como Raimundo como una pata en la iglesia y otra en el mundo me había me había descuidado y ahí yo cada vez que Dios me da una oportunidad me vale lo que piensa la gente porque está la gente hoy está mañana no está no los conozco no sé ni el nombre ni el documento nunca me dieron un cheque ¿qué me importa la gente? entonces y ahí me fui para adelante y me arrodillé y lloré y le pedí perdón a Dios y alguien me dice pero no es que te están mirando todo le digo ¿qué me importa? si ninguno de ellos me puede salvar es más más que seguro que algunos de ellos me critican como ven acá adelante era así era carnal el negro ¿sabe qué? me vale la opinión de la gente yo necesitaba el perdón de Dios y yo necesitaba un camino diferente yo no quería volver a salir de la iglesia y caminar por el mismo camino de 30 años que en definitiva nunca me daba alegría y tomé la decisión y Dios fue bueno que me ayudó a mantener la decisión por eso dice Primera de Corintios 15 a 58 estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano todo lo que haces para Dios Dios te lo paga cuando le hablas a la cajera del mercado y le decís Jesús te ama Dios te lo paga no te ve él no te veo yo Dios te lo paga no hay nada que hagas para Dios que Dios no te lo pague nada solo que algunos tienen que probarlo Dios paga mejor que YouTube y es más rápido es solamente ponerse de acuerdo con su palabra oramos habrá hoy alguien que a lo mejor me gustaría que me dé camino yo no puedo darle lo que no tengo pero yo lo probé un día y Dios me lo dio así que yo puedo estar orando aquí y recuerde que igual no venga mirándome a mí que yo soy un hombre igual que usted venga buscando el poder de Dios si la palabra te habló si tú sabes que no eres tan ligero que no eres tan fuerte pero que Dios te dice que puedes ganar la batalla ven y si usted quiere ven y yo oro por usted y Dios nos bendice